Música Bueno, hoy es el día cuando vives en Raire y veos en esta sala Entonces cosas de verdad costan una mica, pero cuando vives, pues vale la pena Sí, eso me ha pasado siempre, pero también he tenido momentos más difíciles Como el Nico, el primer lugar que he salido de casa Que de alguna manera la convivencia es importante Después hacemos los vestuarios, hacemos videos, todos juntos Gracias Música 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 Música